La Organización Mundial de la Salud dijo hoy que aunque un mercado en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, pudo jugar un papel importante en la propagación del COVID-19, su origen todavía se desconoce. Peter Benenbarek, experto de la OMS para Seguridad Alimentaria y Zoonosis, dijo que aún desconocen si el contagio ocurrió en el mercado de animales y mariscos, si estaba contagiado un animal o si se trataba de una persona enferma, por lo que no determinaron totalmente el papel del sitio. Reconoció que el virus pudo haberse originado en este sitio o en otro del mismo tipo. Los primeros casos en humanos se detectaron en Wuhan y sus alrededores y la mayoría tuvo contacto con el mercado de animales, aunque no todos, precisó en Barek. Consideró importante que se consiga una muestra del virus antes de que se adaptara a los humanos para poder entender cómo se adaptó a nuestra especie y su evolución, pero reconoció que esto tomará tiempo. Investigadores de la Universidad Agrícola del Sur de China estimaron en febrero que el pangolín, único mamífero con escamas, pudo haber sido el huésped intermedio de la enfermedad, tras analizar más de mil muestras metagenómicas y resultar que un genoma del virus era similar.